Jejeje gente de youtube aquí un nuevo video para el canal Esta vez les traigo una historia de terror Bastante aterradora, perturbadora en mi opinión Habla acerca de Mr. Reality Que según estudios psicológicos Se supone que tenía esquizofrenia Y sufrió de alucinaciones Y de fantasmas que le hablaban Así que ya veremos ahí por qué está diciendo esto Y por qué se cree que tiene esto O tuvo esto Ya que no se sabe más sobre él No se sabe si está vivo, si está muerto Si fue un troleo Así que allá vamos My name is Joey But my mom and dad call me Mr. Realims Because I always look at things How they really are Mr. Realims Esta es la única cita Que hay de Mr. Realims Es lo único que él ha dicho Es lo único que sabemos que ha dicho él Que él en persona lo ha mencionado o dicho Mr. Realims También conocido por su nombre Joey Es un mito conocido Que ganó su popularidad Debido al youtuber Flamingo Que conoció su historia Y la llevó a conocer Este es un niño joven e inocente Con un tutor extraño Es conocido por su juego titulado Home Biografía Joey También conocido como Mr. Realims Vivía con sus padres como cualquier niño normal Hasta que los susurros comenzaron a hablarle Aquí de la esquizofrenia gente Respondió y habló con ellos Hasta que se le manifestaron a él Y solo a él Sus padres se preocuparon por Joey Mientras hablaba de jugar Con un amigo al que no podían ver Dijeron que se irían de vacaciones Pero intentaron abandonarlo Les quitaron la vida Y sus fantasmas se pueden encontrar en la isla Sin embargo Joey Ya no necesita a sus padres Tenía uno nuevo La isla de los gritos Donde el día es noche Y la noche es día Historia Mr. Realims Hizo su cuenta el 10 de septiembre de 2014 Su juego Realizado el día después de su incorporación Se actualizó por última vez el 26 de septiembre de 2019 El 29 de agosto de 2020 Se incorporó al grupo Concinity Y el 2 de septiembre de 2020 Reveló su historia A través de la descripción del juego De Concinity Apariencia Mr. Realism Lleva un sombrero De tablero de ajedrez Y una camiseta Que parece tener Tres botones en forma de rombo Su piel es completamente blanca A excepción de su pierna izquierda Cuyo color es gris oscuro Personalidad Mr. Realism Es infantil y pasivo A menudo usa comandos de administrador En sus juegos para asustar Y atrapar a la gente inocente Algunas teorías son que los padres de Mr. Realism Fueron asesinados por los extraños susurros Que sufría Mr. Realism O Joy Debido a la naturaleza De los espíritus hostiles Es probable que hayan matado a los padres Por intentar abandonar a su hijo Sus vidas fueron arrebatadas Muy repentinamente Demostrando que lo más probable Es que no sea por causas naturales Algunas curiosidades son Tiene un ángel de la guarda blanco Al que llama a su amigo Que tal vez sea La primera alucinación que sufrió A causa de la esquizofrenia O el que más peso tiene en su vida cotidiana El que más afecta a su cerebro Si eres atacado por el tutor de Mr. Realism Te envía a un lugar muy oscuro En su juego Home Un monstruo negro aparece en el bosque Si Mr. Realism está en el juego La creciente popularidad de Joy Mr. Realism Podría verse influenciada Debido a los videos que Albert le hizo Miss Joy afirma que sus padres están de vacaciones Pero en realidad están muertos Esto puede ser ya que Probablemente Él mismo asesinó a sus padres Ya que al ser alucinaciones lo que sufría Él podrá literalmente haberlos matado Enterrarlos o dejarlos ahí Y él ni siquiera piensa que lo hizo Ni siquiera sabe que están muertos Y bueno La última curiosidad es que se reveló su nombre Que es Joy Como ya conocemos gente Quería hablar de este tema Porque me parece muy interesante Muy curioso Como es que alguien con esquizofrenia Con supuesta esquizofrenia Puede llegar a hacer estas cosas Sabemos que es una historia De internet Puede ser falsa Pero también puede ser verdadera Pudo haber pasado Este niño Pudo haber sufrido problemas mentales Muy fuertes Muy graves Haber cometido incluso este delito Y para Tal vez Desahogar su cerebro Su inconsciente Muy adentro Que él sabía que había matado a sus padres Haber hecho este juego Inventar todo este juego De Mister Realism Para escapar de su realidad Gente Poder escapar de sus mentes Totalmente Crear un juego Atormentar a alguna gente inocente Tal vez No sabemos como funciona su cerebro No sabemos si es un psicópata Si es un loco por ahí Un loco perdido gente Es un tema Muy muy interesante Psicológicamente Bastante único en Roblox Y en la vida entera Un niño Que presuntamente Pudo haber asesinado A sus padres En una Tal vez en un bosque O algo Es que es demasiado fuerte gente Aquí Voy a dejar el video gente Con esta pequeña Reflexión Acerca de que Pudo O puede ser Mister Realism Ya que puede estar ahí Tal vez Fue algún psicólogo Algún psiquiatra Que le haya ayudado Con sus problemas Y haya dejado el tema De Roblox Gente Tal vez puede estar muerto No lo sabemos gente Pero es muy muy interesante Así que Adiós Recuerden suscribirse Dar like Comentar Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete!